Si hay posibles casos de abuso de autoridad o de abuso sexual, tocamientos hacia las exoservidoras de la zona centro por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ¿se va a hacer alguna audiencia con el secretario para sancionar estos elementos o se va a hacer alguna investigación? Bueno, vamos a acercarnos con el secretario. No existe ninguna denuncia aquí en las oficinas de regidores. Entonces, hasta donde yo tengo entendido en asuntos internos tampoco existe ninguna denuncia por parte de la ciudadanía. Entonces, va a ser difícil darle un seguimiento a este tipo de comentarios porque al final de cuentas no tenemos el sustento para poder darle continuidad al tema. Sí es importante aquí señalar que requerimos del apoyo de la ciudadanía en este tipo de casos porque al final de cuentas no se puede dar una continuidad a ninguno de estos temas. Si no existe una denuncia formal presentada ante las autoridades. Sí te puedo comentar que la Dirección de Asuntos Internos ha tenido un mayor número de denuncias. Esto nosotros lo consideramos porque hay más confianza por parte de la ciudadanía ante las instituciones. Y bueno, también la seguridad de Juárez ha llevado a que la depuración de las corporaciones ha sido constante durante la administración pasada y esta administración. Y bueno, creemos que eso también ha ayudado a que la ciudadanía presente mayor número de denuncias ante las instancias correspondientes. Te comento, en relación a ese tema no hemos tenido ninguna denuncia y bueno, estamos abiertos a que cualquier persona que tenga que denunciar vamos a hacer que ya sea la Dirección de Asuntos Internos o aquí como un servidor de la Comisión de Seguridad Pública y con todo gusto los atender. Obviamente está vulnerando los derechos humanos de estas trabajadoras y no está dentro de las funciones, de los elementos de hacer este tipo de revisiones. Exactamente. ¿Se va a tocar también este punto con el secretario? Sí, bueno, es un tema que siempre los temas que existen en los medios de comunicación los tocamos con el secretario y bueno, digamos, la manera de darle seguimiento a cada uno. Entonces, ¿necesitan una queja para poder actuar? No, no una queja, ¿verdad? Pero sí, una queja nos da los fundamentos para poder proceder en contra de los elementos que hayan hecho algún tipo de señalamientos. De que vamos a estar más al pendiente, claro que vamos a estar más al pendiente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué manera? Dicen que donde sigue el río es que agua lleva o como vale. De esa misma manera, bueno, nosotros tenemos que estar muy al pendiente de que los temas que traen los medios de comunicación o que se oyen como rumores, como chismos, bueno, tomarlos como algo importante para nuestro municipio y bueno, darle una mayor atención que a aquellos temas que no se escuchan, ¿verdad? ¿Entonces califica esto como rumores y chismes? Si no existen denuncias es muy difícil poderlo nosotros probar, ¿verdad? Y yo como regidor, que no lo he visto, que no lo he vivido, que nomás lo oigo por distintos lados, pues es complicado nosotros afirmarlo como una denuncia formal, ¿verdad? Si existiera la denuncia, sí podemos nosotros proceder y generar una investigación más a fondo. Ahorita lo escuchamos y son notas, son información que manejan los medios y que le debemos de poner atención definitivamente sí. Pero de ahí en más, nosotros tenemos que tener fundamentos para proceder directamente contra un número de patrulla, contra un número de elemento, contra una zona, un distrito donde se esté presentando este tipo de denuncias. Pero el acoso policial en la zona centro no es nuevo. No, y a todos los temas le hemos dado seguimiento. Lo que sí te digo, es muy difícil que tú vengas y me digas, ¿sabes qué? Aquí en la zona centro se está presentando esto, a que me digas, en tal patrulla, tal día, se presentó esta incidencia en tal calle y nosotros ya decirle al secretario, oiga, tenemos una denuncia formal de esta patrulla tal día, tal hora, en tal calle y ahí directamente ya sabemos quiénes eran los elementos que tripulaban esas y se genera una investigación más a fondo. Pero si no sabemos los detalles de este tipo de situaciones, pues es muy complicado para nosotros poderle dar continuidad. La corporación existe, existen muy buenos elementos, existen muy malos elementos y no podemos nosotros generalizar y llevar a cabo que todos los elementos de la zona centro son elementos malos. Hay muchos buenos, entonces es muy complicado para nosotros actuar de una u otra manera en contra de los elementos de rumores que se escuchan, siendo que no existe una denuncia formal. Mientras no existe una denuncia formal, o no lo viva uno como autoridad, como regidor de la Secretaría de Comisión de Seguridad Pública, o la dirección de asuntos internos, o el Secretario de Seguridad Pública, que no tenga la información, se queda en situaciones que existen, pero que no tenemos los elementos para tomar acciones concretas.